Hoy hemos presentado en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba una moción que está consensuada con todos los grupos políticos que todos han votado a favor. Es la que decimos que el 1% de las inversiones que están en el presupuesto municipal, en el presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba, se destinen a nuestro patrimonio arqueológico. Todo lo que es la conservación, la puesta en valor, la investigación de todos los yacimientos arqueológicos que son propiedad o que tenemos competencias municipales. A la misma vez queremos hacer un plan director para que todo lo que hagamos tenga un cierto sentido, tenga un orden y tenga una línea en todo lo que tiene que ver con nuestro patrimonio arqueológico. A la misma vez, del 1% del plan director, también exigimos a las demás instituciones, tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno de España, pues que también inviertan en nuestro patrimonio arqueológico, en nuestros yacimientos arqueológicos que, como hemos visto hace unos días en Medina Sahara, pues tanta alegría le ha dado a esta ciudad. Córdoba es una ciudad con muchísimo yacimiento arqueológico. Córdoba es una ciudad que fue capital de la Bética, que fue capital de la Andalucía y en la que tenemos yacimientos arqueológicos de primer orden y de primer nivel. Y es obligación del Ayuntamiento de Córdoba su investigación, su conservación y su puesta en valor. Y por lo tanto, bueno, pues contentos de que esta moción haya tenido el consenso de todos los grupos políticos y de que a partir del 2019 podamos aplicar ese tanto por ciento, como mínimo el 1%, a nuestro patrimonio arqueológico.